Beto Ortiz incluyó a Clara Elvira Ospina en el grupo de la prensa izquierdista peruana que, con farsas, buscan que sus candidatos ganen las elecciones. También criticó el nulo pronunciamiento de sus colegas sobre la periodista colombiana. En su programa, Beto Azaver reprendió a la exdirectora periodística de Canal 4 luego de que se confirmara que América TV difundió información falsa previo a las elecciones de 2016. El conductor dijo no sorprenderle que sus colegas no hayan emitido pronunciamiento sobre el engaño de la periodista colombiana. Beto Ortiz se llama a Ospina, operadora que lucra con el Perú. Beto Ortiz aseguró que Clara Elvira Ospina aprovechó su posición de periodista renombrada para lucrar en nuestro país. Y así ella se presta para operativos, ¿no? Ella es una operadora de la izquierda internacional que ha hecho muchísimo billete en este país. Porque los peruanos a veces somos así de candelejones y todo lo que es extranjero es mejor, es maravilloso. Nosotros le chupamos las medias a cualquier cosa que sea hecha en el extranjero. Y entonces, oh, la colombiana que viene de Caracol, que viene de no sé dónde, oh, oh, otra vez eso, ¿no? Y ahí estaba ella llenándose de plata y haciendo un programa sobre libros que no leía, ¿no? A su vez recordó que la directora de Epicentro TV difunde información cuando le conviene. Y se acuerdan que él la tumbó? Unos audios, ¿no? Los audios que grabó la traidora Heidi Juárez. ¿Y quién emitió los audios? La colocha Clara Elvira Ospina. ¿Para qué? Para tumbarse a la señora Lidia Camones de la presidencia del Congreso. Finalmente, el periodista rechazó que Clara Elvira Ospina sea tomada en cuenta como una figura a seguir en el periodismo. Y siendo parte de la High Life y dando lecciones de ética periodística y votando a periodistas cuando consideraba que vulneraban la ética de América Televisión cuando ella era semejante ejemplar. Fuerza Popular se pronuncia. Respecto a lo revelado por Sin Medias Tintas, el Partido Naranja se pronunció en sus redes sociales sobre el mal actuar del Canal 4 que afectó la imagen de su lideresa Keiko Fujimori. Beto Ortiz lanzó esta crítica a la comunicadora haciendo ver lo que piensa al respecto. ¿Crees que ella no ha sido el mejor ejemplo para la prensa? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.